... ...que es la ciudad en chiquitito para que lo disfruten... ...todos los niños del barrio y todas las personas. ¡Tira, tira! ¿Tira? ¡Tira! Hemos recibido ya premios, menciones, reconocimientos... ...pero creo que nos faltaba subir, como yo digo, a Primera División... ...y esto es Primera División... ...esto es lo mejor para La Palmiña que es tener... ...una pista de educación vial... ...es una manera de facilitar a los centros educativos que vengan ellos... ...que tengan una pista permanente... ...no solo montada es profesor, sino una pista permanente... ...y nosotros nos adaptamos para que los colegios puedan trabajarlo tranquilamente... ...y de la mano de proyectos comunitarios... ...de ruedas redondas, de nuestros amigos ruedas redondas... ...que hacen una educación vial en bici yo creo que es muy interesante... ...no solo como de circular, sino como mantener la bici... ...y como cuidarla, como mantenerla... ...pues yo creo que esto también es muy interesante para los chicos... ...bueno, vamos a disfrutar... ...muchísimas gracias a sobre todo a los vecinos que son los que lo han hecho... ...a Juan Carlos Moreno Camacho que lleva su nombre... ...porque eso es un vecino, un vecino implicado... ...un vecino que hace las cosas por amor a su barrio... ...y por amor a los chicos del barrio. Es un día en el que vemos cumplidos... ...todo lo que ha significado durante estos 11 años... ...el programa de educación vial... ...de la Mesa de Seguridad... ...es un día donde además están presentes... ...todas las personas que hemos colaborado... ...porque si algo caracteriza a este programa de educación vial... ...es que a lo largo de estos 11 años ha ido creciendo... ...y ha sido gracias a la colaboración de todos... ...bueno pues gracias a la colaboración de la Asociación Rueda Redonda... ...hemos cerrado un programa anual... ...ahora mismo el programa se cierra hasta junio... ...en el que se van a ir un poco mezclando actividades de tarde... ...y actividades de mañana... ...las actividades de tarde irán dirigidas a jóvenes o niños del barrio... ...que están sobre todo en apoyo escolar... ...y la de mañana va a estar abierta a los diferentes centros escolares... ...que quieran venir... ...no solamente la actividad va a ser la práctica, la pista... ...sino que previamente reciben pues las nociones básicas en educación vial... ...del subgrupo de policía local... ...y además van a trabajarlo a través de juegos... ...tenemos montado un juego de la OCA... ...y además otro tipo de juego en el que ellos van construyendo la ciudad... ...para que ellos vean la importancia de ver dónde colocan... ...el paso de peatones, las diferentes señales... ...y un poco trabajar también esa parte emocional... ...de lo que entendemos que es la educación vial. Solo se escucha que destacamos para cosas malas... ...y oye, también están estas iniciativas y estas actividades... ...que he encantado siempre de acogerla, la verdad... ...la verdad que nunca se le ha dado mucho uso... ...así que una excusa perfecta para utilizarla, para tenerlo limpio... ...y para que podamos aprovecharla toda, la verdad. Como apoyo al subgrupo es una iniciativa muy buena... ...es una iniciativa perfecta para el distrito... ...todos los niños de la zona pasan por las pistas de tráfico... ...que tenemos nosotros en el puerto de la Torre... ...allí les damos las nociones teóricas y prácticas... ...y luego esta pista como apoyo le viene estupendo para ellos... ...es una iniciativa muy buena. ¿Por qué es importante educar en seguridad vial? ¿Porque te va la vida en ellos? ¿Porque desde que somos pequeños tenemos que ser conscientes... ...de que nuestro comportamiento correcto o incorrecto... ...nos puede salvar o no nos puede salvar la vida en un momento dado... ...nosotros trabajamos infantil de 5 años, cuarto de primaria... ...primero de la ESO y cuarto de la ESO... ...entonces en total entre todas estas etapas serán entre 10 y 12.000 niños al año... ...de todos los colegios de Málaga. ¡Gracias!